¿Cuántas veces hemos escuchado la frase que dice, dibujar no es lo mismo que pintar? Sí es cierto, pero el dibujo, el velado, la veladura, el esfumato y el lavado, posiblemente sean en su conjunto la técnica mixta más antigua conocida. Podían comprender estas técnicas analizando los métodos de la baja edad media. En esa época los aglutinantes de las pinturas eran muy malos. La mayoría se gritaba, exceptuando el fresco y la encaustica. Por otro lado, se ponían los soportes hasta obtener una superficie muy, muy lisa, como la vitela y el retablo. El gusto era refinado, en sentido de evitar lo tausco y áspero. Lo que se pintaba a base de trazos de plumeo con pinceles delgados. La idea era sobreponer capa tras capa la pintura para evitar el craquelado de la obra. Una de mis licencias de este tipo de superficie pulida la podemos encontrar en el papel satinado, donde se aplica tinta pluma o con rotulador. El velado en pintura será pincel seco, siendo uno de los trazos intermedios entre el dibujo y la pintura. Entiéndase por velado, generalmente al trazo opaco que deja ver una capa adyacente opaca. Uno de los efectos de velado más hermosos del plumeo fue el trazo entrecruzado, conocido como trazo diamante. Y si a este se le agregaba un segundo trazo entrecruzado, a cierta inclinación se obtiene el trazo colmena. Ahora te muestro un truco. Si estás acostumbrado a dibujar con pluma, calama o plumilla, y quieres incursionar en la pintura, empieza por hacer los mismos trazos acostumbrados, pero ahora con pincel de dibujo. Esta técnica se le conoce como técnica pincel seco. Por lo tanto, quita el exceso de líquido antes de dar los trazos. Esto te permitirá aprender a controlar la cantidad de líquido. Estos trazos cortos salen naturales. Con la práctica te llevarán a dar menos trazos y a dar trazos más amplios. Más tarde te voy a mostrar un truco con pinceles de lana. Pues es muy fácil controlar el exceso de líquido. Ahora déjame comentarte sobre el velado. El efecto de velado matiza y suaviza las sombras y crea profundidad. Por ejemplo, uno de los temas realistas más difíciles de pintar o dibujar es el aire. Sí, el aire. En la obra abstracta le llame la atmósfera. Con la aparición de los papeles industriales como el verjurado, listado y prensado, por mencionar algunos, de cierta manera se perdió el estudio del velado, pues este ya sale de manera natural, siendo necesario como capa primaria antes de iluminar con capas posteriores de esfumada y veladura, iluminar y difuminar y o bañar de resplandor los grados de luz. Pero para ello debemos de quitarnos la idea de obtener el negro más negro o el blanco más blanco, pues no tendría caso usar un papel con diente. Si es acostumbrado a esfumar con lana, chamois, pluma de ave, borla, trapo o difuminar con la yema del dedo, empieza la transición a la pintura con el pincel difuminador, también conocido como pincel esfumino. El pincel de vaca fue bastante valorado entre los dibujantes tradicionales al carboncillo, en especial porque este tipo de pelo resiste el forzamiento con el dorso del mechón, movimiento natural cuando uno empieza a usarlo, creyendo que con aplicar más fuerza se difumina mejor. En la actualidad se han desarrollado varios pelos sintéticos, los cuales imitan los pelos de vaca, tejón, turón y mangosta, pelos altamente buscados en el pasado. Sin embargo, las casas pinceleras los venden a precios altos, pero se consideran aún siendo sintéticos, pelos exóticos. Por otro lado, los pinceles de pelo sintético común, como la fibra ciruela, la fibra dorada y la fibra bicolor, difuminan muy bien. Tened en cuenta que frotar ligeramente produce un polvo más fino, más fácil de mover y difuminar. Vuelvo a decirlo, solo basta frotar ligeramente sobre la superficie del carboncillo, el pastel y el lápiz acuarelable, esto permitirá un posterior lavado más níquido y con menos esfuerzo. Si deseas saturar, solo frota en sentido perpendicular o con trazos entre cruzados. Ahora te comento el efecto de profundidad. Esta se logra por lo común con veladura. Entiéndase por veladura al trazo translúcido sobre una capa previa consolidada. Lo común es bañar con un color diluido, por ello se asocia con pintura líquida. La veladura más hermosa en números se da de una sola vez, evitando repasar sobre una zona previa. Es decir, se tiene que ir del punto A al punto B de un solo trazo, sin repasar. Es por ello que la capa inferior de preferencia ya debe de tener tonalidad, por ejemplo, una glisaya. Aplicar una veladura a la primera requiere mucha práctica, por lo que se han desarrollado varias técnicas alternas a pincel. Por mencionar las más importantes, el plumeo amplio, el matizado a dos pinceles y el lavado. Sobre un soporte horizontal, resulta que los líquidos tienden a no salirse de un contorno previamente trazado. Aprovechando esta cualidad, cuando se ilumina un dibujo en húmedo, la manera natural para aprovechar este efecto es trazarlo primero, luego se contornea y se pintan las áreas centrales, y por último se lava o saturar color. Para ello se han diseñado pinceles de dibujo, los cuales a continuación se van a ir mostrando. Empiezo por mostrar el pincel de dibujo. Este tiene punta extremadamente fina y con flora homogénea en ras. El grosor suele ser menor a 6 milímetros. Generalmente se usa para contornear, entintar y teñir las pequeñas áreas, por lo cual se le conoce también como pincel de retoque. Se conoce así porque al puntear se va pintando con pequeños toques, o al teñir se va pintando en zigzag, parecido al trazo de un sismógrafo. Es una técnica derivada del plumeo. El pincel de dibujo oriental se deriva del pincel esporón de pollo. En otras palabras, es una versión simplificada de este pincel, modificado para adecuarlo a la pintura. En Asia este tipo de pincel suele tener un grosor de 5 milímetros, con un largo de 20 milímetros. Se hacía en dos capas de pedo de conejo y lana. El pedo de reserva solía teñirse de rojo o de color azul. En la actualidad se confecciona con fibra sintética y lana natural. El pincel de dibujo dio origen a varios formatos. Uno de ellos fue el pincel gráfico. En Europa fue muy popular en la era de la ilustración, por lo tanto también fue llamado pincel de ilustrador. Este pincel tiene una salida más larga en comparación con el largo estándar. El de mayor grado se confeccionaba con pelo de mata y con floro homogéneo res. En tiempos muy recientes se confecciona de pelos sintéticos taclon, principalmente proveniente de Corea y Japón. También se confecciona con mezclas de pelo natural y pelo sintético. Este tipo de pincel permite contorniar y temir las áreas internas, por lo que es muy útil para pintar todo tipo de temas figurativos, desde cómic hasta realismo. Ahora muestra el delineador, diseñado para contornar el dibujo previo al teñido de las áreas y detallar entre comillas a pincel seco, a la tempera, a la tinta y a la acuarela. En Europa el formato era de salida larga y delgada. Este fue muy popular para pintar los aparejos de las naves durante la era de la navegación a vela, por lo que también se le conocía como pincel aparejador. Con él se solían dar trazos con todo el largo del pincel, y con la punta se solían escribir las anotaciones y aplicar la técnica del plumeo. Sigue siendo indispensable para pintar marinas. Incluso es muy útil para pintar temas urbanos. Pincel aparejador popular estaba conformado de pelo de mata y o oreja de buey. Hoy en día la mata se sustituye por pelo sintético y la oreja de buey por saberina. Por otro lado el delineador con reserva es poco conocido, pero el preferido por los veteranos, sobre todo cuando se trabaja con tintas o aguadas. A este tipo de pincel se le agrega una capa de pelo fino, absorbente y lanoso hacia el regal, llamado reserva, de ahí su nombre. El delineador asiático fue el pincel tradicional de dos capas, conejo y lana. En la actualidad se elabora de pelo sintético en su totalidad, con el pelo natural y sintético. El delineador del reserva europeo se confeccionaba con pelo de mata y ardilla. En la actualidad se ha popularizado el pincel de bigotes de ratón, hecho de pelo sintético. Los pinceles naturales se hacen de finas cerdas negras y como pelo de reserva se usa lana natural de cabra. Tratándose de pelo, los términos bigotes de ratón y barba de rata quedaron como referencia. Los bigotes de ratón son quebradizos, las ratas no tienen barbas, no en el sentido de un pelo largo. Que viene una leyenda dice que los primeros manuscritos chinos fueron escritos con pinceles de bigotes de ratón o barba de rata, en realidad se referían a las patillas y a los mechones alrededor de las orejas de los roedores de pelo largo. Estos podían ser conejos, hamster y ardillas, especies actualmente protegidas. Sin embargo, el comercio actual sigue llamando bigotes de ratón o barbas de rata. Al igual que pasa con el auténtico pigmento negro marfil o el auténtico pigmento blanco de plomo, solo se elaboran de manera artesanal o restauradoras que deben de contar con una licencia. Porque se puede pensar en el daño delibriado a un animal cuando en realidad es pelo sintético o pelo de animal para consumo humano. La verdad no tiene caso preocuparse por adquirir un auténtico pincel natural de este tipo porque los pinceles sintéticos actuales están a la par en cuanto a funcionalidad y además su costo es mínimo. Lo más importante es adquirir el pincel con la flor homogeneal RAS. Lo siguiente que muestra es el pincel de dibujo lavado, abreviado pincel de lavado. Como su nombre lo indica, este pincel fue diseñado para lavar el dibujo, por extender las primeras pinceladas de tinta guaso y acuarela, las cuales suelen darse con color intenso, degradándolo con sucesivas pinceladas. Por otro lado, el pincel de lavado permite absorber el exceso de líquido. En el pasado se elaboraba con pelo muy fino, el pelo de Ardille de Cassand fue el canon para crear ese tipo de pincel. El pelo corre con facilidad sin dejar grumos. Tazas de pintura o marcas de pincel es tan delgado que produce los más delicados lavados. Famoso el pincel de lavado francés, un mechón denso y grande se introducía a un cañón de ave y se ataba al mango por medio de un alambre. En la actualidad el calamo es sintético, de tal manera que el vientre funcionaba como reserva líquida, creando una perfecta bola para lavar. Sin embargo, el pelo de Ardille suele tener muy bajo nervio. Solo pocas Ardille dan un nervio aceptable, sobre todo cuando el mechón es grande, por lo que en la actualidad se tiende a fabricarlo y o a reforzarlo con pelo sintético, imitando la ardilla pero con mayor nervio. Por otro lado, el pincel de lavado también se hace de Marta, de lo que es mixtos sintéticos y de pelo de cabra. Siendo estos pinceles los más recomendables para lavar huasos de tempera y aguar el dibujo previo de los lápices y carayones acuaredables. Basta recoger líquido con el galnate para hinchar el vientre por acción capilar. Recoger pintura hasta arraigar o mezclar los colores durosamente sobre la paleta con él, puede estropear a la larga el mechón y el calamo, incluso el mango del pincel. Si eres dibujante, ¿te son familiares estas posiciones? Si estás acostumbrado a dibujar con lápiz o lapicero mecánico, tal vez te resulte incómodo lavar con pincel de lavado francés. En este caso te recomiendo el pincel de mango de bambú o el pincel chino occidentalizado. Esto es más cómodo para quien está acostumbrado a una garra más corta. Sigamos con el pincel nube blanca. La guardia oriental, en especial la meticulosa como el gong, hacía el uso de pinceles de nervio moderado, llamados nubes blancas. Con uno se aplicaba el color y con un segundo pincel se lavaba el color. Estos eran montados sobre bambú delgado, pues ambos debían de caber entre los dedos de la mano, pues se iban alternando mientras se usaban. Los antiguos pinceles nube blanca eran elaborados de pelos de estrictas puntas extra finas, suaves y tenaces. Solían llevar hasta una docena de diferentes pelos, una capa de pelos de conejos y otra de pelos de ovejas. En la actualidad del pincel nube blanca se suele elaborar con pelos mixtos naturales y sintéticos. Se diferenció del pincel de caligrafía porque tiende a tener vientre ligeramente más grueso, es muy suave y de nervio moderado. Este tipo de pincel hay que evitar pintar con el largo del mechón, porque solo se levantarán los pelos. Recuerda, de preferencia se debe de pintar con la punta y gazmate, por lo que debe gilar o deslizar sin mucho esfuerzo. Por otro lado, como dato curioso, en Europa fue muy usado el pincel con un mechón montado en cada uno de los extremos del mango, llamado somajero. Con un mechón se aplicaba el color y con el otro se lavaba con agua limpia. Actualmente es tan desuso y es casi imposible encontrarlo.